Un aguacero tupido con fuerza Que no rebaja Golpea el techo de paja Con su monótono ruido Yo en la cocina metido Mi reflexión es barajo Sentado en un banco bajo Mateando junto al fogón Y así un recuerdo tristón Me viene a pegar un tajón Calienta el mate mis manos Y entre cada zorbo lerdo Me va dejando un recuerdo De pagos y de paisanos De aquellos tiempos lejanos Que no han de volver jamás Pues sin perder el compad Ni detenerse un instante Marchando al tiempo adelante Ya me ha dejado muy atrás Una gota se desliza Cayendo al fogón derecho Porque al unarse del techo Se pierde entre la ceniza Que ya la tarde agoniza A simple vista se advierte Y en tanto el ego Amá fuerte En su castigo se afianza Evilumbra una esperanza Que acabe mi mala suerte Yo pienso que cualquier día Tendré otra vez lo que tuve Y andaré por donde anduve Como un caucho de valía Entonces en la porfía Tiene a terciar la razón Y un humito del fogón Se eleva y luego se pierde Pa' que compare y recuerde Que es un humo La ilusión Oh 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 ¡Gracias!